Yo no debería estar aquí. Ninguna historia similar o ningún tema parecido con el tema de la eutanasia. ¿Cómo fue para ustedes desde hacerla, grabarla, leer el guión? O sea, ese tema emocional, quiero saber cómo lo manejaron. Bueno, pues para mí fue una... Sí, como bien dices, la peli te puede tocar en varios niveles, ¿no? No necesariamente tienes que vivir una historia de eutanasia. Yo creo que, o sea, muchas personas lo han vivido, ¿no? Y de cierta forma esto siempre es una decisión que dura, que acabas tomando. Y hay veces ni siquiera es legal y la acabas haciendo, ¿no? De cierta forma. Pero creo que a mí lo que me atrapó fue la relación entre Carlos y Luz Mila. Esta relación de amor tan profunda. Yo creo que muchos hemos tenido infancias donde a lo mejor no hemos sentido ese amor. Y a mí explorar un personaje que ame tanto a su mamá que si ella no está, pierde sentido la vida. Era algo que quería explorar a nivel personal. Esto fue lo que me agarró. Ya hablando filosóficamente de la peli, creo que lo que más me gusta es la idea de la empatía, ¿no? Que es algo que vemos mucho a través, no nada más del personaje de Carlos y Luz Mila, sino que también el personaje de Gloria, ¿no? Y el viaje que van teniendo ellos a entenderse un poco. Que creo que es lo que más hace falta en el mundo, es un poco de empatía. Y desde ahí, pues, me enganché también. No sé, Juli tú. Pues, Dani dice absolutamente todo lo que siento, sentí desde el principio, pero me parece que la palabra empatía es primordial. Además, usarla en algo tan extremo que de pronto al principio uno no lo entiende. Porque, infortunadamente, yo creo que lo que nos pasa a muchas personas es que si no vivimos ciertas cosas, primero, damos una opinión muy sesgada de lo que creemos moralmente que tiene que pasar hasta que te pasa. Y lo digo personalmente, porque me ha pasado mil veces con muchos temas que hasta que a uno no los tiene cerca, no es que los entienda, es que te abre la visión y te da más preguntas del tema. Bueno, a mí esta película me llegó, y siempre los proyectos me llegan en momentos muy particulares de mi vida. Y este me llegó un momento con todo lo que le pasó a mi padre. Entonces, no se volvió una catarsis, pero sí un entendimiento realmente de lo que mi padre quería y lo que lo alcanzamos a hablar era muy cercano a lo que pasa en esta película. Los miedos que yo tuve todo el tiempo de esto sí será correcto, pero ¿por qué me pide esto? ¿Pero por qué mi papá quiere esto? Es que no quiere la vida. Y empezar a entender todo lo contrario. Quiere tener una vida que termine dignamente, no como se supone que debería terminar. Y eso a mí me voló la cabeza. Y a Dani se lo he dicho 20 mil veces. Este guión me voló la cabeza precisamente por eso. Porque el tema aquí no era ni juzgar, ni decirle a la persona que vea la película, mira, es que tú tienes que pensar esto. No, todo lo contrario. La película te genera una cantidad de preguntas al final maravillosas. Y yo creo que ese es el propósito para mí, estoy hablando para mí, del arte. Es generar más preguntas, más conversaciones, abrir un debate maravilloso. Y estoy completamente seguro que esta película está generando esto. Esta fue una historia muy conocida en Antioquia, porque Carlos es de esta región. Julián, yo sé que usted no quiso conocer a Carlos antes de la película, que lo conoció en el estreno. ¿Pudo hablar con él? ¿Conversó con él? ¿Qué le dijo? No, estaba muy emocionado y yo creo que lo que más me tocó fue como que me diga, oigan, ni que nos hubiéramos conocido. Gracias por ese trabajo. Estaba muy emocionado por esa relación que se generó entre Vicky, pues los personajes, me pareció muy cercana. Y eso me, pues imagínate, uno como actor, que una persona que uno interprete real te diga eso es maravilloso. Y creo que fue un acierto no conocerlo, porque pues yo le decía a Dani desde el principio que no quería, me daba miedo irme por el lado que nos pasa a los actores y era empezar a verlo, cómo se mueve, y que el personaje se hubiera quedado en eso. En que tiene un tic, entonces hagámosle el tic para que todo el mundo diga, ay sí, qué parecido es. Y Daniel un día me dijo, no, es que lo más importante es buscarle una profundidad que la gente no conoce de este personaje a través del libro. Y creo que fue un acierto maravilloso poder tener la libertad de hacer esa interpretación y terminamos acercándonos infinitamente a lo que es Carlos en la realidad. Yo quiero destacar también que algo que me gustó mucho son los silencios. Y hay momentos de silencios que son tan importantes que dicen más de lo que hubiera sido una retahíla de palabras. ¿Cómo manejaron Daniel y Julián esos silencios? Porque además hay silencios en los que Julián tiene que, en los que la cara de Julián tiene que decirlo todo, los ojos tienen que decirlo todo, y uno es como, wow. Bueno, eso es completamente los actores, ¿no? Esos son los actores, o sea, son los actores y uno lo que tiene que tener ahí como director es la sensibilidad de entender lo poderoso que puede ser eso, ¿no? Y cuando tienes un cast como este, y eso son muchas decisiones, no nada más cómo lo ruedas en el set, sino que cómo lo montas después en edición, pues, pero desde dónde nacen esos silencios, orgánicamente un trabajo de ellos, porque tenemos, para mi opinión, los mejores actores del país, ¿no? No lo digo porque sea nuestra peli. Dale, Juli. No, Daniel, yo siempre he dicho que, a mí me parece que Daniel fue actor o él actuó alguna vez en su vida, yo no sé si él nos ha engañado y tiene otra carrera paralela como actor, no sé, en algún lado. Es que el acercamiento de Daniel hacia sus actores es, uno lo agradece como actor, por lo menos yo siempre he sentido que soy un actor que necesito de un director, porque mi cabeza se va, y yo no tengo como esa línea que tiene un buen director de agarrarte todas estas ideas. ¿Multitadas que llaman? En una escena, claro, en una escena uno quiere hacer mil cosas, y Daniel tiene la forma, la frase, la palabra de llevarte y de hacerte eso. Entonces, todos estos momentos, primero, vienen de unos ensayos que nos dio Daniel, que yo agradecí infinitamente, cada vez en esta industria, esos momentos son muy cortos, a veces te dan un solo día de ensayos y eso es una locura, con Daniel tuvimos muchos ensayos, muchas discusiones. Entonces, al llegar al ser, al tener toda esa información, pues Daniel nos llevó a unas cosas maravillosas, nos daba el tiempo, no sé, te puedo poner un ejemplo, no es un director que llega y te dice, bueno, vienes, te sientas aquí y dices el texto. Nos preguntaban, ¿tú cómo entrarías? ¿Qué sentirías? Entonces, grababa todo esto, rodaba todo esto, y ahí está el resultado de lo que tú dices, se notan esos momentos, esos momentos íntimos de los personajes que son tan difíciles. De verdad, no es porque Daniel esté acá, es un gran director y nos llevó de una forma tan chévere que tengo ganas de repetir. ¿Qué tienes ahora, Daniel, para el futuro? Te mando el giro acabando la entrevista, gracias. Lo hiciste muy bien. Maravilloso. Bueno, y hay muchos, yo no puedo tampoco, me quedan pocos minutos, pero yo no puedo dejar de hablar de Vicky Hernández, porque quienes hemos crecido viendo televisión en Colombia, sabemos de la gran calidad de señora actriz, que es Vicky Hernández, y me imagino, pues, Julián la conoce desde que era niño, estoy casi seguro, me imagino que sí. Daniel, no sé si la conocía también con tanta, la conocía y la capacidad y el talento que tiene. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con semejante señora actriz? ¿Quieres decir tú primero, Julio? Pues, mira, yo la conozco desde que tengo cinco o cuatro años, pues mi papá trabajó con ella toda la vida, ellos pertenecieron a uno de los grupos que para mí es de los más importantes y que generó este primer grupo teatral que empezó a hacer televisión en Colombia, porque los otros no lo hacían, y eso generó una cantidad de gente que nos dedicamos a la actuación y que le perdimos miedo al audiovisual. Entonces la conozco desde muy chiquito, yo conozco sus montajes, yo iba al TPV, me crié viéndola, y ella generó una relación muy particular conmigo, muy maternal. Cada vez que nos encontrábamos en sed, nunca teníamos posibilidad de trabajar juntos por X o Y razón, y esta fue la oportunidad donde todos estos años acumulados se pudieron hacer, y pues yo no puedo estar tan feliz, realmente era como actuar con mi papá, porque la entendía absolutamente en todo, entiendo su cabeza, entiendo su filosofía sobre la actuación, lo que significa ser actor, el oficio, y eso hace mucho más llevadero a la hora de trabajar y de entenderla. Entonces pues realmente fue otro placer más en esta película. No, y pues para mí, o sea, es como que se alinearon los astros, ¿sabes? Porque la peli todo dependía de que esta relación de amor de madre e hijo la compraras completamente, ¿no? O sea, si no se cae toda la película entera. Y poder tener, como te digo, para mí el mejor actor de Colombia en esa edad, la mejor actriz de Colombia en esa edad, que además tiene una relación medio maternal en la vida real, desde hace décadas, o sea, es que, ¿no? Mejor imposible, pero, ¿cómo fue trabajar con ella? Pues increíble. O sea, la mayoría de las tomas que, las escenas, perdón, que ves en la peli son tomas únicas con ella, porque es que es tan increíble lo que hace. Y ellos lo hablamos al principio, me dijo, mira, yo le voy a dar todo, y yo le entendía que era como diciéndome, no cortemos la energía. Entonces, por eso también ves muchos planosecuencias de estos dos, y ves que no corta la cámara. Por ejemplo, la escena del final, sin espoliar, nada más voy a decir la escena del final, es una sola toma, ¿me entiendes? Es la escena más importante de la peli. Pero es que ella realmente es, o sea, es tremenda actriz. Es una cosa de locos. Y nos tenía todos, o sea, tú volteabas a ver el set en algunos de estos momentos de Juli con Vicky, y la gente estaba llorando, como si tuvieran una obra de teatro viviéndolo. Todo el mundo que trabajaba en esto, que había leído la escena mil veces, y los de maquillaje, ya no estaban viendo el maquillaje, todo el mundo estaba llorando, o sea, todo el mundo estaba metido en la peli. Entonces, sí, sí, fue espectacular. Bueno, yo quiero felicitarlos nuevamente. Sé que ganaron un premio a Mejor Largometraje, Mejor Actor, Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Calzada recientemente. Espero que vengan muchos más reconocimientos, porque lo pone uno a sacar pecho y a sentirse orgulloso de lo que es la producción colombiana y lo que se puede hacer en nuestro país. Así que, felicitaciones.